La Unidad de Madrid Lo que tienes que hacer es pagar Nuestra paga viene reflejada en el pliego ¡Paga ya! ¡Paga ya! Han jodido los leyes a muchas familias ¡Paga ya! ¡Paga! La paga es parte de nuestro salario Los atrasos del 5,5% también ¡No los utilizo! Estáis peleando por vosotros pero en vuestra dignidad ¡Es el pataleo, la bronca!